Así andamos gente, cogiendo un descansito después de tres meses bien hard. Ustedes saben que yo estuve enferma, ayer me estaba mudando hasta las cuatro y media de la mañana. Dejé muebles botados, todo mi equipo de hacer ejercicio, en fin. Solamente la cama, la ropa y lo necesario, porque hasta la compra que hice antiel, casi 400 dólares la dejé botada. Aquí no me falta nada, adiós, gracias. Miren mi gente, estamos aquí, miren, mi esposo cogiéndose un relajamiento. Si está bajo estrés, estamos bajo estrés, mi gente, no es fácil. Hemos pasado tres meses bien hard, entre hospital, yo enferma, mi esposo el cuerpo le dio shock down. Venimos de Los Ángeles, guiando después, 10 días, casi 12, 14, 16 horas por día, mi gente, o más, durmiendo solamente cuatro o dos horas para llegar aquí en 10 días exactamente. Encima de eso nos mudamos, nos tuvimos que mudar, ahora tenemos que volver a mudarnos. No hemos parado, no hemos parado, mi gente. El trabajo tampoco, todo hemos tenido que ponerle un stop la boda a todos. Así que estamos un ratito relajante hoy. Ya mañana pues hay que comenzar la nueva vida y buscar apartamento nuevamente. Pero miren que los yuyos, los yuyos. Estás con Yaya, te fuiste al trampolín loca a brincar, lo sabemos todo. Estoy mirando a ti. ¿Verdad, Búbú? Sí, mi gente, ahorita nos vamos al trampolín, les voy a subir un videíto más tarde. A ver si el loco se anima. Vamos a ver cómo lo convenzó. Mi gente, que Dios me los bendiga, que pasen un excelente y bendecido día. Espero que les vaya mejor que a mí, por lo menos. Se les quiere el gratis. Bye.